Bienvenidos a Exporpasión, en este programa os vamos a presentar un producto muy novedoso que seguramente ha venido para revolucionar el mercado de los cascos. ¿Cuántas veces antes de salir de casa hemos dudado de las condiciones de luz del día sin saber qué tipo de pantalla montar en nuestro casco o simplemente si vamos a regresar de noche? Pues para ello, sin tener que recurrir a los típicos cascos con visera solar o a los pesados y rumorosos convertibles, ha llegado al mercado la pantalla fotocromática. La AX12 funciona mediante una débil corriente eléctrica que activa unos cristales líquidos para obtener el efecto de pantalla oscura que protege de los rayos solares. La pantalla se oscurece o se aclara en tan solo una décima de segundo y tiene dos modos de funcionamiento posibles. El modo manual, que activa o desactiva el modo de pantalla oscura presionando el botón ON-OFF. Y el modo de detección automática de la luz, con un sensor situado en el módulo de mandos, que activa automáticamente el cambio de color de la inserción. La autonomía de la CARI AX12 es de más de 20 horas en modo de encendido, con pantalla oscura, y de 3 semanas en el modo de pantalla clara. El cambio de batería no es un problema. La CARI se suministra con una batería de litio recargable, que se coloca en un pequeño módulo de mandos, que se suministra con un cable micro USB. Cuando quede poca batería, la inserción vuelve automáticamente al modo claro. La inserción cuenta con un revestimiento antibao imprescindible en casi todos los cascos y es compatible con la mayoría de las pantallas del mercado. Fácil y rápida de instalar, la AX12 se entrega con un soporte de instalación para garantizar una posición correcta y centrada en la pantalla. Con un pequeño módulo de mandos de diseño aerodinámico, que se fija en el borde de la pantalla exterior. Ya lo veis, la tecnología avanza día tras día para hacer nuestra pasión por el deporte más entretenida, más divertida y sobre todo, más segura. Si tenéis alguna duda, no dejéis de consultarnos en esporpasión.com. Gracias por visitarnos.